¿Ahora se puede ganar? Bien la baja, uy que bien que la baja, oh terrible, merezco el gol, damela, na Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en PES 18 0 1 leyenda Vamos a continuar chicos, hoy cerramos la temporada con el Atlético de Madrid, va, a ver, en realidad ya terminamos de jugar con el Atlético de Madrid Ya no creo que volvamos a vestir la camiseta porque acabamos de quedar afuera de la Champions, como habrán visto en el gameplay pasado Nos pasó todo lo que no nos pasó en estos últimos 10 gameplays, que serían unos 20 partidos o un poco más, 25 partidos No nos venía pasando porque la verdad que no nos hacían goles, no perdíamos, veníamos jugando muy bien Fíjense todos los resultados que veníamos consiguiendo, veníamos muy pero muy bien Y nada, y acá en la final nos pasa esto chicos, perdemos 2 a 0, el técnico me pone por izquierda Eso fue tremendo, perdón, eso fue tremendo que me haya puesto por izquierda cuando no jugué nunca No, perdón, de extremo por derecha, que había jugado una sola vez en toda mi carrera por ahí Y me pone en la final de la Champions en ese lugar Y bueno, la perdimos chicos, la perdimos, ¿qué va a ser? Ahora va a ser momento de buscar un nuevo rumbo, un nuevo club Ya dejé una encuesta en comunidad, está ganando el Tottenham, después sigue la Juventus, después el United y último el Chelsea Vamos a ver a cuál club me voy de esos, no quiere decir que el que gane es a ese el que me voy Simplemente hago la encuesta para tener una noción más o menos de lo que les gustaría y de ahí ir viendo Bueno chicos, vamos a jugar para cerrar la temporada, para cerrar el ciclo, mejor dicho, con la selección Partidos de eliminatorias, primero Paraguay, de visitante, Brasil de visitante y Uruguay de local Así que vamos a ir directamente al primer partido Puse, o mejor dicho, corregí Miren chicos, miren dónde juego Yo la verdad que ya no sé en qué cabeza cabe, la verdad Único escolta de Ronaldo 21 goles en la temporada Máximo goleador de la Copa del Rey Segundo máximo goleador en la Champions League Segundo máximo goleador en las eliminatorias Todo eso jugando donde está Driuzzi ahí, de 9, todo eso Pero los muchachos me quieren poner de extremo Yo la verdad, ya no entiendo Pero bueno, vamos a jugar igual, vamos a tratar de jugar en esa posición Vamos a ir contra Paraguay de visitante Después tenemos Brasil de visitante y Uruguay de local Lo que les iba a decir que corregí el estadio Así que muchos me venían pidiendo, Gonza, cambiar el estadio local de la selección Puse el Monumental, así que el tercer partido, que sería el último partido de este gameplay Lo vamos a jugar en el estadio Monumental Voy a ir variando, sí, cuando me toque quizás tres partidos consecutivos Y juegue dos de local Juegue uno en el Monumental y otro en la Bombonera para que no se me enojen Sí, para que nadie se me enoje Y la camiseta, otra cosa para explicar, la camiseta titular Todavía no pude encontrarla Una buena camiseta, digamos, de la selección, la nueva Para instalarla Sí tenemos la negra, la camiseta negra La titular todavía no la podemos tener, pero bueno Así arrancamos Sí, no la pude encontrar Tenemos la vieja, pero bueno, no importa La suplente titular, sí, es la nueva, la negra Que ya hemos jugado un par de partidos A ver si llega No, se desvía No, nada Qué incómodo, me siento jugando de extremo No sé qué empezaron a flashear Ahora me empezaron a meter en una posición que no es mía Es una cosa increíble Por eso Uy, he pasado Por eso Estaba viendo Sí Estaba ayer a la noche Entré Entré al juego Y entré a esta partida Y me puse a mirar ¿Qué hace? Me puse a mirar El tema de Cómo forman los equipos a los que me quiero ir Porque eso es muy importante Uy, uy, uy Y lo que estaba viendo Es que Ah, bueno Ah, bueno la defensa ¿Qué hacen? ¿Por qué no le dejó que se iba? Ay, qué paciencia Se va Creo que es otro corner, ¿no? A ver Sí, otro corner Estaba viendo si Cómo forman los equipos a los que me quiero ir Y me interesa mucho Sácala de ahí Me interesa mucho Irme a un equipo Quiero probar Quiero probar Irme a un equipo que juegue con un solo nueve Con un solo punta Y que me pongan ahí Para que no haya opción de que me metan en otro lado Por ejemplo El United Sí, el Manchester United Bueno Acá hubo No puedo hacer más nada Le voy a dar al arco A ver qué pasa Bueno El Tottenham También forma de la misma manera Forma con Un Uy, uy, uy Qué desastre somos, eh Abajo un desastre El Tottenham forma con dos enganches y un nueve arriba también Solamente un nueve Por ahí esa formación puede llegar a hacerme cómoda Sí Pero fíjense que por acá por izquierda no, no, no El partido pasado contra Rayas fue uno de mis peores partidos que jugué en toda mi carrera Justo fue la final Y jugué en una posición Ustedes van a decir La posición no tiene nada que ver Qué sé yo Es un juego Quizás no tenga nada que ver Pero lo que yo expliqué en el gameplay pasado Que al estar en una posición Por ejemplo De extremo por izquierda o por derecha Cuando yo no controlo al jugador No cuando no controlo Sino que cuando la pelota no la tengo yo O no la tiene mi equipo Mirá, 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 mirá lo que hace Mirá lo que hace Mamá Cuando yo no tengo la pelota el jugador tiende, tiene la tendencia a abrirse A ir a su posición, digamos Qué desastra, a ver si levantan un centro No, horrible el centro Bueno No, 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 no me estoy sintiendo Para nada cómodo Ah, un córner ganamos A ver si puedo ganar de acá, que es lo único No La que tapó el arquero Me agarró la mufa Por poco estamos hablando de un terrible golazo Me atacó la mufa, chicos Bueno, a seguir insistiendo A seguir insistiendo No va, no queda otra Nada Y el club ya lo veremos, chicos Yo estoy dudando de irme a la Premier Por la cuestión de que ya empecé Premier Bueno, no levantan el centro Ahora recién no levanta Levantó el centro y hizo el gol Jallón No sé quién es Jallón Pero ese gol Bien, lo matamos Bien Les decía que no sé si irme a un equipo de Premier Porque estoy jugando Premier en FIFA Y jugar Premier en FIFA Y jugar Premier en PES Quizás, no sé Quizás los agobie Lo que pasa es que No es que estoy obligado a irme a la Premier En esta modalidad En 0 en la leyenda Pero Como no jugué todavía a Premier Y ya jugué Liga Italiana Y jugué Liga Española De las tres grandes ligas del mundo Me queda la Premier Me quedaría ir ahí ¿Sí? Pero bueno Lo veremos Lo veremos Fue bastante votado la Juventus En la encuesta Pero no sé A mí El que más me gusta A mí el que más me gusta Es el Manchester Es el Manchester United O Tottenham ¿Sí? El Tottenham De Pochettino Estaba mirando que en el Tottenham La formación del Tottenham Quizás a final del gameplay Si me acuerdo Se los muestro Está Mané y Salá Los compró a los dos El Tottenham Terrible Gol Gol Vamos 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 Bueno Ya sé que me van a decir en los comentarios Gonza no era acá Era contra la Jax Lo sé Pero ni siquiera tuvimos corner Contra la Jax Jugamos Jugó tan mal el equipo en general Que ni siquiera tuvimos Corner Tuvimos muy poca situación Yo tuve una sola situación de gol Que fue una que venía corriendo desde atrás Me la baja de cabeza Griezmann Y le pego como viene Con una tremenda potencia Y Y como es Y me la tapa al arquero Una pelota terrible Tapa al arquero Y nada Y ahí quedó Y fue la única La única que tuve Tíramela Bueno Que se meta alguien al área Terrible Ay Que lástima Bueno Lo dimos vuelta Por el momento Estamos dos a uno arriba A no confiarse Porque la defensa nuestra Es un colador Olé Tocamos Me metí Ah Bueno Se viene Paraguay A no subestimar Que nos empezaron ganando Y ya nos llegaron varias veces Ojo eh Que no lo levante Upa Bien Rulli Bien Rulli Bien Rulli Bueno 62 minutos tenemos De a poco se nos empieza a ir El El primer partido De este gameplay Podré ganarla Ay no Y el 9 Estaban mirando Que el 9 del Tottenham Es Mertens Es el mejorcito que tiene Así que Si yo voy Sería 9 Casi seguro Quizás en el United Está Lukaku Que tiene 89 y media Yo ya tengo 90 y pico Pero Eh Ya va a ser una competencia Más grande En el Tottenham El 9 es Mertens Que ni siquiera es 9 Estoy en un cycle ¿No? Ah No estaba en un cycle Así que Veremos chicos Yo creo que El No creo no Ya está confirmado Que de Juventus Tottenham Y Manchester United No sale el próximo equipo No sale De ahí Uno de esos tres Va a ser nuestro próximo destino Veremos cuál De los tres El que más me seduce Hasta el momento Es el United El que más ganas tengo de ir Porque Desde que comencé El modo carrera Que me quise ver el United Y además Sería Creo que Bastante real Porque fue el club Que me vino a buscar A mitad de temporada Entonces Creo que tendría Bastante coherencia Que me vaya A el United Porque fue un equipo Que me vino a buscar El Tottenham No Los que me vinieron a buscar Fueron Eh Ay ¿Quiénes fueron? Chelsea Arsenal United ¿Y quién fue el otro? ¿Los cuatro de Premier eran? ¿O era uno de la liga francesa? Ah Y el París Creo que era el otro Que me vino a buscar Bueno A ver Diagonal Che Pero Tomá Ay Justo que le iba a pasar Era quizás para darle al arco O para tocarla antes Bien Venga Ay Sí Bien No hay falta No hay falta No hay falta Vamos que se termina Estamos consiguiendo una victoria de oro Después se vienen dos partidos durísimos Tomá Ay Justo se le va a dar Sí va solo Eh Después tenemos Brasil Y Uruguay Los dos primeros El primero y el segundo Enfrentamos Así que nada chicos Cortecito Y siguiente partido Vamos contra Brasil Chicos Brasil Se viene el clásico Estamos en el Maracaná Miren Se ve Terrible Como está Che el Maracaná En pez Terrible Vamos a dejar un poquito la escena de entrada Puse la negra Sí Así bueno Por lo menos Está un poco más Queda un poco más Estético el juego Un poco más actualizado Eh Nada Estamos en el Maracaná Chicos Se viene Argentina Brasil Vamos a dejar un poquito la escena de entrada Porque Tenemos un lindo partido por eliminatorias El primero contra el segundo Brasil con 23 Nosotros con 18 Es el partido Chicos Himno nacional Argentino Ya cuando escucho el himno Quiero que se venga ya el mundial Por favor Ya que se venga el mundial Estoy hablando en vida real Bueno también en el juego Pero vida real obviamente Que lo esperamos con mucho más ganas Vamos pulga Con la once La pulga Suena el himno chicos Termina el himno argentino El himno brasileño Lo voy a saltar No sé si estará Pero Miren Lo que es terrible Terrible Me encanta Me encanta esa toma Bueno El himno nacional Brasilero Lo saltamos Este Terrible Terrible el Maracaná Como se ve desde afuera Bueno Chicos Algo bueno Estoy de 9 Estoy En mi hábitat Estoy en mi lugar Se viene Brasil Uy 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 Mamá Somos un desastre abajo A ver Toledito Eh Y tirámela Dale Tomá Dámela Que magnífico corte Que magnífico corte Mirá ese entró Ay Que es un trofeo Bueno Sale Brasil Que en la primera Que nos entró Nos devolvieron Por aquel lado Como si nada Uy 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 Bien Despejado Hay que aguantar Con el empate Me recontra conformo Pero obviamente Vamos a tratar De buscar la victoria Tomá Dámela de vuelta Eso Pase adelantado Muy bien Tomá 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 Andá 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 Levanta el centro Falta el centro No me siguen No me siguen Uy Uy Y ahora Bueno igual estamos bien parados Pero No nos confiamos Con tantos brasileños Que son Uy Uy Cautiño Uy Uy Cautiño ¿Quién se la saca Cautiño? Ay está Bien No Como que falta Bien a Skasibar Bien a Skasibar Siguiendolo Metiéndole Si era falta Por todos lados Lo estaba agarrando De todos lados Terrible Cautiño Terrible Una fiera Una bestia Cautiño Confirmaron chicos Que va a salir el DLC Del mundial de Rusia Para P18 Yo no lo tengo comprado Este juego Así que no sé Bueno voy a ver Como puedo hacer Para poder conseguirlo Porque la idea Que si sale El DLC del mundial Es que lo juguemos Con Nico Como hacemos Como solemos hacer Con P6 Pero esta vez Hacerlo con Uy que buena jugada Como hacemos con P6 Pero hacerlo con P18 Que él venga a casa Grabar los dos juntos P18 Y jugar el mundial Este En PES Vamos a ver si lo puedo Cuando salga el DLC Vamos a ver si lo puedo Instalar También Tenía entendido Que iba a salir Como un juego aparte De FIFA Que iba a ser Edición Rusia Edición mundial también Como lo han hecho Los FIFA anteriores No tengo Muy sabido Ese tema Uy No Cautiño Nos está matando Sacala de ahí No Cautiño Está Intratable Allá Terrible Dale ¿Qué hace? Dámela acá afuera Eso Toma No por favor Ay que jugada Habíamos hecho Que jugada Habíamos hecho Bien Bien Esa es la idea Esa es la idea Viene a Cacibar Como muerde Viene en el medio Toma Ay si pasaba Ay casi corto Bueno Se va El primer tiempo Por el momento 0 a 0 Pero se nos viene Brasil Uff No Cautiño Nos está matando Por ese lado Todo de Cautiño Todo de Cautiño Bueno Salimos con el seleccionado Tíramela Si, si, si Que puedo llegar A ver El tema es ahora Si puedo levantar el centro O hacerla rebotar No No la pude hacer La quería hacer rebotar En realidad Para ganar un corner Que es donde me hago fuerte Pero no lo pude conseguir Final del primer tiempo 0 a 0 Durísimo partido Con los brasileros Me encanta Me encanta El Cómo Recrearon el Maracaná Y cómo recrearon Brasil Porque Están hechas La La Las 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 sierras Si La verdad Terrible 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 Muy bueno Bueno No No la voy a pedir Sigan tocando ustedes Seamos Eso Eso Me gusta Eso es lo que Me agrada A la vista Que toquen la pelota Por abajo Muy bien Muy bien Sigan 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 Yo no la voy a pedir todavía Bueno No la pedí Pero buen pase Tomá Si pasaba Muy bien armada Muy bien armada Me gustan Esos chispazos Que tenemos Con el seleccionado Donde entra a tocar La seleccion Me gusta mucho Me gusta mucho Bueno Sale Mamana Tocamos de primera Tiramela 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 Ni lo dudes Corto justo Se viene Brasil Pelota para Malcom Bien Mamana No De meterse Entre los defensores Ante el menor No Pero era antes Yo la pedí Pero era antes El pase No sé por qué Enganchó para este lado Era de primera Bien Mamana La verdad Hasta el momento Una firmeza Notable Bien Habitado Corner 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 Vamos Vamos que le podemos ganar Vamos que le podemos ganar A estos brasileiros En su cancha Vamos Vamos A ver si puedo Uh Entró Neymar Estaba Neymar en el banco Bueno Pero salió Cautinho Tendrían que jugar Los dos juntos Ah Y gané muy bien Pero a las manos Del arquero Bien 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 64 minutos Tenemos Y después se viene Un gran partido Con Uruguay También Ahí jugamos De local Ahí jugamos En el monumental Bien cortado Bien Perfecto Perfecto Ojo que entró Neymar Fresco Pasarán No Buena marca Pero es Saque de arco ¿Me sacan? No Sacan a la pulga Y entra Adrius Y bueno Ah Una cosa que me olvidé Decirles Obviamente Que no se si habrán dado cuenta Pero no pude ver todavía Los comentarios Del gameplay De la final perdida De Champions Porque esto Lo estoy grabando antes Así que Pido mil disculpas Si dejaron algo En específico Y no lo leí Bien 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 No me importa Que no haya participado yo Entre Adriusi Y gol de Adriusi Ah no Dibala 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 Paulito 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 Bien 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 Vamos todavía Estamos 1-0 arriba Le estamos ganando de Brasil En el Maracaná Nos enchufamos con el seleccionado Nos enchufamos con el seleccionado Argentino Y estamos peleando las eliminatorias Ahí arriba Bueno Ahora nos ponemos Muy cerquita De Brasil Para pelear el primer puesto Que no tiene sentido Saler primero En las eliminatorias Porque no es que ganas Una copa o algo Yo creo que tendrían que implementar eso En las eliminatorias De que al primero Se le tendría que dar un trofeo O algún incentivo Porque al fin y al cabo El que sale primero El que sale primero En las eliminatorias Tiene el mismo premio Que el que sale cuarto Si Es como que Uy 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 Upa Bien 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 Al fin y al cabo Tiene el mismo premio Entonces Yo creo que tendría que tener Como un incentivo Para el primero Un trofeo Algo Que se yo Algo A ver si puedo ganar Bien la baja Uy que bien que la baja Oh terrible Merezco el gol Dámela Nada A falta de un palo Pega los dos Más más Qué bárbaro Bien Toco de primera Estamos jugando bien Me gusta Qué buen pase Uy Qué buena jugada Muy bien Muy bien Terrible Terrible Cómo estamos jugando ahora Qué buena jugada Pase en profundidad Taco Ah no No fue taco Fue pase común Qué lástima Bien 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 Bueno Firmino estaba en el banco Arriba Ahora el equipo Va a tener Ojo que no terminó el partido Ojo que va a tener una más Brasil Pero mirá qué lindo lo que es Qué cabezazo Ay 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 Zafamos La victoria La acariciamos chicos Uy no 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 Como nos gusta sufrir Como nos gusta sufrir Ahora sí chicos Partido terminado Cuartecito Último partido Frente a Uruguay Último partido de este gameplay Estamos en el Monumental Chicos Ahora sí actualicé el estadio Sí Era una cuetita pendiente que tenía Porque la verdad que siempre me olvidaba Actualicé Tenemos el Monumental Y no se preocupen Que el próximo partido amistoso Delimitoria Perdón Con Argentina El próximo partido de local Va a ser En En la bombonera Sí Vamos a hacer uno y uno Para que nadie se me Se me ofenda Bueno Jugamos Contra el primero Yo me había equivocado Brasil no era el primero Sí Me había equivocado Brasil está cuarto ahora Tiene 15 puntos nada más Había perdido El primero era Uruguay Que tiene 26 Uruguay 26 Nosotros 21 Después viene Colombia Que está ahí cerca Después viene Brasil Con 15 Chile en repechaje Con Por ahí Y muy cerquita abajo Está Perú Venezuela Ecuador Algo así Así que nada chicos Y en Uruguay Es lo que pasa Vamos a Dejar un poquito la intro Sí Recuerden que bueno Todas estas camisetas Yo las Licencié Manualmente Sí Así que quizás No sé si son las Actuales Actuales La actual Actual de Uruguay Pero bueno Ahí está el himno argentino Estoy yo Al lado de Dybala Que muchos me pidieron Las Juventus Para jugar con Dybala No sé Vamos a ver Vamos a ver Qué hacemos La verdad que yo No sé qué hacer Todavía No Si les digo La verdad No tengo Muchas ganas De irme De irme otra vez A la Serie A Paso el himno Chicos Paso el himno Nacional Argentino Como les decía No tengo muchas ganas De irme a la Liga Italiana Otra vez A la Serie A Pero bueno Contra el mejor equipo De las eliminatorias Hasta el momento A tocar Y a mover El balón A ver si podemos Si nos gana Uruguay Se corta pero Absolutamente solo Terrible 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 Como marcan también Terrible como marcan Ah pero la aplicación Que me agarró la nariz Perdonen chicos Si me ven que estoy Agarra todo Rascándome la nariz Uy que bien enganchó Ojo con esta Ojo con los uruguayos Que arriba Son bravos Ojo les dijo Suárez terrible Uy Ya de entrada No no Lo que me pica la nariz No tiene explicación Trato de salir bien Bueno Si Seguí tocando A ver Podría pedir Si tiramela Va a estar complicado Ganar esta Tal vez le pase Me queda Llego Levanto No llegué En serio Porque es poquito Bueno Se ha quedado Para el equipo uruguayo Arrancó un poquito mejor Uruguay Ya tuvo una situación De gol Todavía nosotros No pudimos amenazar A Muslera No sé si era Muslera Al arquero Quién No miré No preste atención Pero debe ser Muslera Supongo Toma Todavía no se acercó Al arco Así va a ser complicado Muchachos Obligamos al pelotazo Bien, arriba Envío largo del arquero Qué complicado Uruguay Siempre se nos complica El conjunto uruguayo Más que Brasil Más que cualquier otro Uy, pasa Bien cortado Perfecto Bueno Hacemos un rodeo Y tocamos Tremla No Dibala Va, me parece que fue Dibala Bien, bien, bien Bien hecha Bien hecha Bien, bien armado Bien armado Bueno, 24 tenemos Esto recién comienza A ver si podemos ganar acá Bien Ah, no Bueno Aprovecho para comentar otra cosa Me acordé justo Y de paso Les comento Que hace unos días Subí Mi primer gameplay En Play 4 Sí Después de haber comprado La capturadora Subí NBA Live Este Voy a estar trayendo varios juegos de Play Centro Terrible Ah, no Demasiado Sí Nada Para que sepan Quizás a alguno les interesa O les gusta mirar Juegos de Play Porque El juego que subí ahora Hace un par de días Es exclusivo de Play 4 Aquellos que les guste mirar Gables de Play 4 Bueno Ahora De vez en cuando Vamos a empezar a traer Juegos De dicha consola Sí Y hasta quizás No sé Si me pinta el raje Empiezo con Uncharted Yo sé que es un juego viejo Que ya muchos youtubers Lo han subido Pero Hay algunos que Quizás todavía no lo vieron Y lo pueden ver ahora Algunos que ya lo vieron Y no quieren volver a ver Bueno Va a ser bienvenido Quizás Comience con toda la saga De Uncharted Uncharted 1, 2 y 3 Que ya los tengo comprado Y me tendría que conseguir El 4 Que está un poco más caro Pero bueno A futuro Lo podría conseguir Bueno Vamos a concentrarnos Un poquito acá En lo que es El partido Porque la verdad Que está bastante trabado Es bien de un argentino-uruguay Este partido Porque como verán Todos los argentinos-uruguay Que se han jugado Estoy hablando de vida real Siempre fueron trabados Partidos chivos Los uruguayos meten No te dejan jugar Eh... Téramela Bien, 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 bien Un pase limpio fue eso Me gustó Me gusta que la pasen por abajo No Bueno Bueno, final de primer tiempo Estamos 0-0 No podemos de local Con Uruguay Muy duro este conjunto No sé por qué fecha Estamos ya de eliminatorias Pero creo que vamos bastante Porque además son cortas Son 18 fechas Somos... No Sí, 18 fechas Y de vuelta Son 10 equipos 9-9-18 Son 18 partidos No sé si quedarán 6 partidos Quedarán Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, na 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 No se puede creer Gol en contra Na Ustedes ven la malaria La mala suerte La mala suerte Ay, ay, ay Na En serio Na Miren quién es el arquero Me estás jodiendo Pero No de esta forma ¿Qué hacen la selección? ¿Qué? Ja, 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 ja Na Hasta en el juego Se manda macanas ¿Qué hace en la selección Rossi? Miren el blooper ¿Qué hace? Ja, ja, ja No, no, no No había prestado atención chicos Tenemos a Rossi en el arco Miren que hay arqueros en Argentina Son los que definen partidos como estos ¿Qué hace Pez que convoca a Rossi? Nada Nada, qué karma Nada, qué karma Qué karma con los arqueros Por favor No, no Cómo Increíble Increíble Cómo un arquero siempre te ¿Por qué no convoca a Normani? Bien Mira Quiero creer que Si nos clasificamos en el Mundial No vamos a ir con este zaparrastrozo El Mundial Mamita Bueno Tapame la boca Y te apago una por lo menos Pero no sirve Porque te tapa esas pelotas Pero No es un arquero seguro Fíjense que tiene esas salidas Que Sale con No, no, no Increíble 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 lo de Rossi Increíble que lo convoquen a Rossi Uy Eso es lo peor de todo Eso es lo peor de todo Que lo convoquen Yo pensaba que estaba Rulli No sé Algún otro Qué buena Hacelo por favor Qué pase mentí Nada No te puedo creer Y bueno Ponela No No lo tires Ahora sí Offside Igual terrible No lo que ataja Será muslera el arquero Ay Apenas estaba justo volviendo No Terrible El arquero uruguayo Bueno ahí tienen La diferencia Ahora últimamente Últimamente se está hablando mucho En la vida real estoy hablando Siempre aclaro De Armani De que es un arquero Gana partidos Y eso es verdad Que existen Están Están los arqueros Que te ganan partidos Están los arqueros Que te pierden partidos Y están esos arqueros Intermedios Que Están ahí Atajan Qué sé yo Pero Están los arqueros Que te ganan partidos Y los que te pierden partidos Pero si es un arquero Que te pierde partidos Estoy hablando en el juego Y estoy hablando en vida real Porque Yo he visto partidos de Boca Y Rossi La verdad Es un desastre Como sale No habla No ordena la defensa Es muy joven O sea Y yo no digo que sea mal arquero Porque quizás Va un equipo chico Y sin ningún drama ataja Lo que pasa Que la camiseta de Boca Y la camiseta de River No es para cualquiera En este caso El arco de River Y el arco de Boca No es para cualquiera No es para cualquiera Entonces Lo mismo pasó con Batalla Fíjense a gusto Batalla A gusto Batalla en River No paraba de mandarse Macanas Va Atlético de Tucumán Y está atajando Un montonazo Es una de las figuras De Tucumán Ahí tienen el ejemplo Con Rossi va a pasar lo mismo Yo les aseguro Que cuando se vaya A otro equipo chico La va a romper Rossi Va a atajar muy bien Porque no es mal arquero Por algo está en Boca Porque en su momento Lo han visto Y habrán dicho Este es buen arquero Lo que pasa que Ahora con la camiseta puesta No está demostrando Que puede atajar A ver muchachos Tenemos que empatar esto Se salvaron de milagro Toca 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 Eso A ver si puedo ser A la diagonal Y pedir Tíremla Toma Toma No Si pasaba Era buenísima Corner No me saquen Por favor Quiero una más No me saquen Por favor No me saquen Se los pido Por favor No me saquen Se los pido Por favor Perfecto Perfecto A ver Ahí está el cabezazo El arquero se la entregó Pero que mal tiró Demasiado No 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 El arquero uruguayo O es campaña Ojo que puede ser campaña también Oh Ahora me entró la duda Ahora me quiero fijar Tengo una forma de fijarme ¿Qué? No sé quién es No lo conozco Pero ataja una banda O sea Tiene 73 de media Tampoco es una gran media Pero en este partido Está atajando Todo lo que le tiran Bueno chicos Se escapa Uruguay en la tabla Está más que clasificado En el Mundial Está sacando Sacó 3 puntos de oro Nos ganó en nuestra cancha Con un gol en contra de Rossi Si no hubiésemos empatado 0 a 0 Y si no hubiésemos sido Por el arquero contrario Fíjense Lo que les digo Del arquero gana partidos Y el arquero pierde partidos Rossi es un arquero Pierde partidos Se mandó una macana Y un gol en contra El otro arquero Si hubiese sido un arquero Que no atajaba tan bien Quizás le hacíamos goles Y terminábamos ganando el partido Bueno Ganó Brasil Ganó Chile Ganó Perú Ganó Uruguay Perdió Colombia El que quedó Perjudicado en estas fechas Colombia Que estaba más o menos bien Y ahora con esta derrota Y la victoria de Chile La victoria de Perú La victoria de Brasil Y la victoria de Uruguay Hace que Bueno Colombia baje un poco más Por el momento Bueno Fechas van Ah ya van bastantes 9 y 2 Son 11-12 Quedan Ah está bien Quedan 6 fechas 6 partidos Y terminaríamos con las eliminatorias Por ahora Uruguay, Argentina, Brasil Y Colombia estarían yendo al mundial Chile Repechaje Y Perú muy cerca Que lo viene comiendo de atrás Sería tremendo Porque si Perú lo pasa Sobre la hora Chile Se terminaría dando Lo mismo que se dio En la vida real Que se clasificaron Uruguay, Argentina, Brasil Y Colombia Derecho Perú repechaje Si Vamos a ver Vamos a ver que sucede Bueno avanzamos chicos Y Damos por finalizado Una nueva temporada Si Acá se anuncia Ah What Tengo De darte más sinceras Felicidades Fuiste seleccionado Para la plantilla De selección Desafío Jugar al lado De los mejores Futbolistas del mundo Sería una gran experiencia Para ti Buena suerte El mundial Ya dio la lista Pero si quedan Eliminatorias O no O terminaron acá Las eliminatorias A ver Que terminaron acá No puede ser No, no Tienen que quedar fechas Bueno La verdad no sé Bueno chicos Y me sigue apareciendo ¿Por qué me aparece Esta notificación Todavía abierta? No entiendo Ah Esto será Wow Estamos En el equipo del mundo Porque es un desafío Se juega como a fin de año Un partido internacional Si Como Jugando digamos El Borussia Dortmund Contra las estrellas del mundo ¿No? Y Estoy Entre los mejores del mundo Está Messi Neymar Yo Ronaldo ¿Cómo? ¿Eh? Dos Gonzalo Andes WTF No entendí Estoy dos veces ¿Qué me convocaron? Dos veces A ver Si yo entro acá Y miro partidos ¿Qué es esto? La verdad que no entiendo ¿Qué es esto? Un partido solo Bueno Lo jugaremos A ver si ya está activado En el calendario Para jugarlo Ay No que nervioso Me está poniendo ¿Por qué me sigue apareciendo Esta notificación? No entiendo No entiendo ¿Por qué me sigue apareciendo? La notificación En En rojo ¿Qué onda? A ver España Entro acá Quiero desactivar Ese punto rojo Bueno No sé Que se vaya la miércoles Calendario A ver si se activó Chicos Ah Acá Perfecto Antes de terminar Bueno En el gameplay que viene Quizás lo juguemos Y Se viene el día de fin de temporada Vamos a jugarlo Ya que estamos Vamos a jugarlo Sería World Selection Sería Selección mundial ¿Sí? Contra el Dormund No sé por qué el Dormund Pero bueno Y después sí El día de fin De temporada Chicos Ah ¿Qué decía? ¿Comenzaba el periodo de transferencia? ¿No? Ah No, 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 no No miento Bueno Avanzamos Avanzamos Hasta el partido Siguiente Y acá voy a dejar El gameplay finalizado ¿Sí? ¿Qué tenemos? Ah no Está bien Avanzamos Y avanzamos Y avanzamos Bien Acá Actualización de ranking De rankings De equipos Se actualizó La clasificación De clubes Felicidades Gracias por tu esfuerzo Perfecto Bien Uy Y me sigue apareciendo Esto Ah no Ahora hay clasificaciones Bueno Perfecto Se borró el otro Clasificación de clubes El Atlético de Madrid Y nada Chicos Lo voy a dejar acá Vamos a poner Siguiente Vamos a ir al siguiente partido Y en el gameplay Que viene Vamos a jugar El partido de cierre Y bueno Vamos a ver Si ya en el gameplay Que viene Además de este partido Ya comienzan las negociaciones Y ya firmamos Para un club Para un club nuevo Están en la alineación inicial De a lo mejor de ti Hoy es el día Vas a jugar El desafío de selección mundial Como parte de la selección mundial Haz que nos sintamos orgullosos Bueno Es como un amistoso Pero Está bueno Me gusta Uy Estoy yo en la portada Uy 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 otra vez Me aparece esto En serio Información de competición Quincha pelota Bueno chicos Lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado Este gameplay Nada Ah a ver la estrategia Como forma Me pandanán de nuevo O donde me ponen Neymar Messi Yo arriba Haz arriba Kessy con 87 No 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 Terrible Terrible Vamos a pasar por arriba Terrible 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 Me encanta Y en el banco Courtois En el banco Pogba En el banco Cristiano Ronaldo Terrible Bueno chicos Acabo de dejar el gameplay Si Espero que les haya gustado En el siguiente video Obviamente vamos a jugar este partido Que me llama la atención Es algo nuevo Como para variar y cambiar Y obviamente ya vamos a tomar la decisión De irnos a un club nuevo Espero que no se me ofendan Chicos Tome la decisión que tome Espero que puedan apoyar Si Que puedan seguir igualmente Apoyando A esta serie Si Me vayan a Juve Me vayan al Manchester Me vayan al Tottenham Espero que lo puedan seguir apoyando Chicos Gracias Por estar Y nada En el siguiente video gameplay Nos estamos viendo Si todo sale bien Paso de mañana Al siguiente video Chau chau